Tras despedir a la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que esta visita fue exitosa y que consideran en distintos puntos que podrían llevarse a la acción. Las propuestas de ambos gobiernos coinciden en varios temas, por ejemplo, que tengamos a la vicepresidenta estadounidense visitando Guatemala y ahora México para atender, escuchar y en su momento proponer acciones que permitan responder las causas que generan la violencia Con imágenes de Israel Hernández, informó para El Capitalino, Alberto López.